Chicas, acuérdense que ya están abiertas las inscripciones para el segundo cuatrimestre de la Academia Nivel 1. A propósito de esto, estuvimos hablando con Javier Sotelo, el estilista cabecera de la Academia. Javi, ¿cuál fue la consigna de hoy? Bueno, hoy como consigna principal tuvimos buscar sus propios looks, que se miren, que se conozcan. La verdad que las chicas tuvieron muy buen manejo con sus herramientas, así que es algo que es complicado porque se están peinando a ellas mismas. Pero lo pudieron comprender y la verdad que nos vamos muy contentos porque pudieron lograrlo. Mensaje del día, práctica, práctica y más práctica. Bueno, un beso a todos, nos vemos en la próxima.